Música Ustedes, los fricks de la televisión Me dicen todo el tiempo que son igual a mí A veces siento risas y otras temor Mirando hacia el horizonte me dejo llevar Y voy hacia donde nada me pueda pasar A veces siento vacíos en el corazón Y cuando la noche haya pasado Y las estrellas se hayan apagado Vas a estar sola con las voces de tu cabeza Miras y adentro, abres y encuentro El desconcierto de este eterno concierto Hay presita en ese día Y si tal vez fui un tonto que no supo ver Todo aquello que pasaba a mi alrededor A veces siento vergüenza y otras ya no Buscando entre los sueños alguna señal Pero mientras más no pienso fallo y se me va A veces no me van con nadie entonces me voy Y cuando la noche haya pasado Y las estrellas se hayan apagado Vas a estar sola con las voces de tu cabeza Y los de adentro, abres y encuentro Este concierto, este eterno concierto Hay presita de sendía Alba 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 Y cuando la noche haya pasado Vas a estar sola con las voces de tu cabeza Miras y adentro, abres y encuentro Hay presita de sendía ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.